hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les voy a enseñar ahora estas fotos de la ahora grandes de las micros amarillas y bueno recordemos que en los últimos o sano en los primeros días del estallido social que ha ocurrido en todo chile sobre todo cuando comenzó acá en santiago estas queridas máquinas volvieron a las calles para reforzar el transporte público para para reemplazar a los de la a los de trans a los buses detrás del transantiago de la línea red y también a las estaciones de metro para trasladar a sus hogares a los a los capitalinos a precisamente acá de los de santiago de chile bueno estas imágenes las compré hace ya una semana porque las compré precisamente las dos me costaron tres mil pesos muy barata me costaron y las dos juntas me salieron seis mil las compré en un kiosco acá en santiago y bueno bueno aquí podemos ver esta hasta la que más me llamó la atención esta es una esta es una metal par modelo petro web ecológico que de ecológico yo no le no le veo casi nada y bueno y además posee motor de la compañía alemana mercedes benz podemos ver que este de este esta micro era de la línea 358 que iba entre cerrillos y la florida y bueno está estamos este modelo es del año del año 2000 precisamente y bueno ahora vamos a hacer hasta un lado y vamos con la segunda desde la línea esta es una volvo no sé exactamente de de qué carrocero será por favor si alguien sabe de qué carrocero era esta micro volvo por favor dígamelo en los comentarios este de la línea este de la línea 247 que iba entre cerro navia y peñalolén y podemos ver que bueno bueno podemos ver que esta también me llamó mucho la atención y bueno bueno esta tampoco sé de qué año es también háganmelo saber en los comentarios de qué año es esta micro y bueno esta como les dije como les dije anteriormente también me llamó mucho la atención y bueno vamos a juntar las dos y bueno ahí pueden ver a las dos y bueno muy pronto voy a traer más fotos grandes como estas de las micros amarillas muy pronto así que espero que espero poderlas traer a fin de mes y con esto me despido adiós camin fuera chao y